La verdad es que ahora me mata, dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que la voy a esperar, de mi soledad. Cuando quieres salir a buscar, cuando quieres salir de distancia, cuando lleguen los ojos al mar, iré a dejar la vida a pasar. Cuando tienes mi intención de cazar, cuando sepas que ya no puedo más, besarás por esa obra de paz, a este loco que ya no puede más. La verdad es que ahora me mata, dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que la voy a encontrar, que la voy a esperar, de mi soledad. Cuando quieres salir a buscar, cuando quieres salir de distancia, cuando lleguen los ojos al mar, iré a dejar la vida a pasar. Cuando tienes mi intención de cazar, cuando sepas que ya no puedo más, besarás por esa obra de paz, a este loco que ya no puede más. La verdad es que ahora me mata, dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que la voy a encontrar, que la voy a esperar, de mi soledad. Cuando quieres salir a buscar, cuando quieres salir de distancia, cuando lleguen los ojos al mar, iré a dejar la vida a pasar. Cuando tienes mi intención de cazar, cuando sepas que ya no puedo más, besarás por esa obra de paz, a este loco que ya no puede más.